hola gente de youtube como están aquí les trae una noticia de un niño que de un niño que como podría decir que si ustedes tienen redes sociales tanto facebook me imagino que andes artista de tom tom y 11 un niño que que es un que está muy enfermo tiene cáncer de cerebro y necesita el apoyo de ustedes como por ejemplo yo yo le di mi apoyo me suscribi y este niño sueña con ser un youtuber muy famoso y necesita ayuda de ustedes porque tiene can y aparte tiene cáncer de cerebro y en cualquier momento se puede morir en cualquier momento se puede morir así que lo único que tienen que hacer vean sus vídeos que es ese canal hasta desde que sea demasiado tarde y este niño se unió deja según se unió el 4 de enero de este año la verdad pobrecito niño hay que darle nuestro apoyo a ese niño hasta si ustedes tienen fe se imagino que deben de ver noticias con noticias y noticias de este niño y aquí podemos ver sus vídeos y ustedes tienen que apoyar este tipo de personas tienen que apoyar ustedes como yo yo apoyo este tipo de personas y ustedes hay que apoyarlas porque este tipo de personas merecen nuestro apoyo lo merecen y esto no es para que se burlen esto es para ayudar es para que ustedes si ustedes son las personas así rebeldes por favor aún así lo tienen que ayudar no solamente a él sino a otro tipo de personas tienen que ayudar y pues bueno o sea todo les dejé el canal de tomy 11 en la descripción si les gustó yo dale like espero que esto les haya servido como lección y hasta la próxima adiós